¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en lo que es la Moncada, Guanajuato. Pues para llevarles a cabo unas bonitas imágenes de lo que será su cabalgata el día de hoy. Hoy pues 27 de mayo, perdón, 27 de abril, aquí en la Moncada, Guanajuato. Con este video, en este intro, quiero mandarle el saludo al buen amigo Quique Bravo y a su chavalo Juan Pablo Bravo. Hasta Guadalajara, Jalisco mi gente, ánimo, saluditos, gracias por suscribirse a mi canal y pues ahí estamos, ánimo. ¡Ánimo, charrísimo! ¡Gracias! 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 ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo, profe! Y es la sauce de oro. ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo, ahí estamos! ¡Mucho, gracias! ¡Saludos a los patiños! ¡Ánimo a los buenos amigos de Ayana Grande! ¡A los patiños! ¡Nosotros tenemos unaعстра. ¡Sas 80% oscura de Emente enove en curso! ¡Bselamente en trino de Ferreros! ¡Cycz Jeez! ¡Pues, como vaya! ¡Gracias por todo! ¡Qué es todo esto que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Echale, charrísimo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.